El himno nacional es traicionado por los nervios. Ahora fue el turno de Julio Preciado y debo ser el momento tan bochornoso, bochornoso, que vivió, es que estoy contornada, esto fue el Mexicali. Durante la inauguración de la serie del Caribe de Béisbol en la ciudad de Mexicali el pasado domingo, Julio Preciado confundió la letra del himno nacional mexicano. Tras la equivocación el público le pedía que mejor se callara. Pero eso no fue todo, a tal grado era la molestia del público que hasta el sonido del micrófono tuvieron que apagarle. Y para arrebatar, Julio Preciado por poco y termina bañado. Mientras abandonaba el lugar, le aventaron de todo. Televiso espectáculos, Miguel Ángel Ramírez.